Esta noche, en Cine Millonario, Los Goonies. Los Goonies, Los Goonies. La venganza. Son los únicos que me importan en la vida, Los Goonies. La venganza de Los Goonies. Te digo una vaina, yo prefería haber visto Junior otra vez, que Los Goonies. Yo te voy a decir una vaina que me di cuenta viendo la película. Que es que yo pensaba que la había visto y no la había visto. No la había visto nunca. Nunca la había visto de principio a fin. La escena final la había visto y alguna otra escena por ahí suelta la había visto del principio. Pero porque en la televisión la veías así de pedazos, ¿no? Seguro. Sería algo así. Sí, yo creo que es que... En televisión se pasaba, ¿no? Había una época en la que era difícil para nuestros escuchas más jóvenes encontrar las películas. Que las películas no estaban ahí esperando que uno las quisiera ver y ya... Claro, claro. Pero digo que si lo de verla por partes o que te sonaran solo pedazos... Obviamente tampoco había YouTube para que tuvieras pedazos. ¿Era porque la viste empezada algún día? Sí, yo me imagino que era eso. Que la vi en algún canal, la vi un pedacito un día. En Benevisión vi otro. O sea, en ese pedo vi solamente trozos de la película y yo pensaba que la había visto completa. Pero no, porque aparte de una época en que la gente estaba como burda enfiebrada con esa película. O sea, como que... ¡Los goones! Sí, hay que empezar por esa parte porque... Bueno, yo no me acuerdo si nosotros en Venezuela, ¿no? Pero, por ejemplo, en España, ya que está hablando con Robert de esta película. En España es como un hito de los ochenta, todos los... O sea, es como lo más... O sea, no es como hipster retro, sino que genuinamente fue una película de la infancia de un montón de gente, ¿no? Y yo no me imagino que era porque, yo qué sé, en España la pasaron mucho en la televisión. Seguro la pasaron un montón de veces en la televisión. Y la vaina pegó. Pero yo creo que para nosotros no fue tanto así. Entonces quedaban los méritos propios de la película y no que fuera la película... Yo me acuerdo que en mi colegio había muchos chamitos que estaban con la vaina. Los Goonies es la mejor película y vaina. Voy a ver, estoy viendo Berman, por favor. Déjame en paz. No, pero para mí era súper estresante porque como que todo el mundo la había visto menos yo, ¿sabes? Uy, qué tan estresante ha sido que hasta hoy no la habías visto, güey. Bueno, en aquel entonces, marico. O sea, era como que en aquel entonces como que me sentía ahí como el carajo que no había visto la película de Tommy Dalio, güey. Ah, sí. Y como un mafaldas que no tenía televisión. Que no tenía televisión. Entonces, de hecho, me acuerdo haber ido al videoclub en alguna oportunidad a buscar los Goonies. Y el pana del videoflamingo me dio una vaina que era como... Saludos a los panes de videoflamingo que están abriendo incluso hoy, 31 de diciembre. Mentira, güey. Videoflamingo ahorita venden el ABT, está una mierda así, seguro. Venden películas piratas, güey, que me parece que es lo más bajo que puede pasarle a un... ¿En serio? A un videoclub, güey. Claro, porque la vaina era Videopersan, que era película pirata. Y en esa época tampoco esto pasaba tanto, ¿no? Blockbuster, ya esa época de las películas, ya a lo mejor solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece. Pero luego, otra vez, cuando cayó de pique todo ese tema, volver a las películas piratas, sí, es como un retroceso, ¿no? Sí. De Blu-ray y Criterion Collection, ¿no? Sí, en vez de vender... Sí, los he hecho las películas piratas, así, en DVD y en Blu-ray. Pero las venden como en sobrecitos. ¿Ni siquiera lo venden en un plastiquito? No, como en un sobrecito ahí... La vaina ya va a llegar a un punto, que el carajo ve la película por ti y te la cuentan, la vaina. Uy, marido, se nos burda buena los bunis. Sí, mira, esos son unos niños, esos son unos niños que están buscando un tesoro y bueno... ¿Cuánto tienes ahí para terminar de echarte el cuenta? Porque si no, no termino. Así, ya está. O sea, el comunismo ya que será eso, ¿sabes? Pero sería re hecho que fuera así, pero que fuera un tipo así burde malandro, ¿no? Como el de temblar a las nalgas tuyas. Sí, sí, claro. El que te cuenta la película, ¿verdad? No, esos son unos menores que están... Los bunis son unos carajitos así, tú sabes, unos menores que están buscando unas lucas. Y entonces... Estaría buenísimo, marido. Estaría para ver esa vaina. Anótalo ahí, tuero. Es más, ¿sabes qué me gustaría hacer algún día? Agarrar un archivo de subtítulos de una película y traducirlo así como el malandro, lo que están diciendo los carajos, ¿sabes? Y subir ese archivo. Claro, que simplemente se lo metes a la película y ya está. Exacto, sí, le metes ahí. Bueno, una versión más culta de eso venía con el DVD de Monty Python, de... de Holy Grail. Que tú podías... Tenías los subtítulos en español, en inglés, en danés, en no sé qué verga. Y unos subtítulos que eran... Una pista de subtítulos que era una obra de Shakespeare, no me acuerdo cuál, puesta sobre la película. Ah, pero obviamente no coincidía, era simplemente... No coincidía nada, no estaba puesta sobre la vaina. Bueno, pero lo que tú dices es el paso siguiente, ¿sabes? Es ponerse la dedicación de... de hacer eso, ¿sabes? O por lo menos una escena, ¿sabes? Que sea que sí, los subtítulos iguales, y un par de escenas que las cambias así, pero como para sabotear, ¿sabes? Coño, pero eso ya es casi nivel Tyler Dorden metiendo huevos así en el... Claro. Nos metemos en Frozen así, una mierda así, ¿sabes? Una palabra sin textura. ¿Qué te pasa esa? ¿Te pica el culo, mamá hueva? ¿Qué pasó, abuelto de perro? Y luego, ¿qué? ¿Qué los padres así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Pero así como, abuelto de perro, así escrito, ¿sabes? Oye, genial, sería buenísimo. Oye, todo esto es mejor que la película de los Goonies, ¿eh? Todo esto. Todo esto que estamos hablando. Claro, bueno, ¿qué te voy a decir? Que alguna vez fui a Flamingo, había grupo de Flamingo, y le pregunté al tipo por los Goonies, y el bicho me dice, coño, no tengo que ver eso. ¿Te dijo algo así? No tengo eso. No, 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 me dio una que se llamaba The Peanut Butter Solution. ¿Qué? Me eso sonaba muy mal, ¿eh? Sí. Sí. Pero ahora estoy viendo... Sonaba el canto ese de Ricky Martin, ¿sabes? Ahora estoy viendo en Wikipedia que la película era francesa ahora, aunque bola. The Peanut Butter Solution. No, canadiense y la vaina estaba como en francés, pero no sé. Total que es una vaina así también, de unos carajitos que... como una vaina con fantasmas, y no sé qué verga, y... El tipo te recomendó una película parecida, entonces. Sí, el tipo me recomendó, o sea, como que, mira, no tenemos eso, tenemos esto aquí, ¿sabes? Como cuando te dan Pepsi en vez de Coca-Cola. Ok, ok, pero muy bien, entonces, porque a mí viene... Los Goonies, no tengo los Goonies. No, no, el tipo me recomendó eso, y... coño, me gustaría verlo otra vez. ¿Te recomendaba una vaina así toda erótica, así, sabes? Mira, no tengo los Goonies, pero... Tengo horquillas salvaje 2. Aquí tengo... No sé, tengo atracción fatal, ¿sabes? Sí, esa película, cuando la vi, que la vi en pequeño, y hablaremos de ella en su momento, me traumó mucho. Y a mí también, porque es una película que la estaba viendo así, me escondía, por la hora y tal, también, ¿no? Y es cuando tú dices, este mundo de los adultos, no me gusta nada, que horrorro esta gente. Entonces, que tú me estás diciendo que... puede pasar que si una gea se arrecha contigo, agarras tu conejo y lo coces, no sé, te lo va a comer, bueno, ¿qué es esto? Mierda. Tú me estás diciendo a mí que si tu esposa se va a dar vacaciones, te puedes meter la loca con Glenn Close, además, que es horrible esa tipa, y te la cojas así en tu cocina con los pantalones por los tobillos, así todo ridículo. Eso es lo que tú me estás diciendo. Glenn Close, además, que se parece como a Robert Duvall. Sí, es una buena rara esa mujer. En esa época, además, con ese permanente que tenía, es un peor. Pero bueno, volvamos a los unis, porque tú has dicho eso y a lo mejor tú pensás que yo iba a estar más de acuerdo. Yo lo que te decía era que mi recuerdo de esta película siempre fue nulo, como X, ¿no? Porque sí me acuerdo de que la pasaban en la tele y sí me acuerdo de haberla visto a lo mejor por partes y tal, pero sí la llegué a ver completa porque viéndola otra vez me acuerdo de todo, ¿no? Ok. Sí me acuerdo de haber visto todo. Pero, y siempre fue súper nula y hasta veía con desdén a la gente que la recordaba así con toda esta nostalgia y tal, ¿no? Pero debo decir que la película, incluso para la época, coño, está de puta madre, ¿sabes? Está bien hecha, es divertida, para los niños, obviamente, ¿no? No era la época de ahora de que los adultos y los niños y los niños adultos nostálicos, no, no, era para los niños y ya está. Este, por ejemplo, comparándolo con, me comentaba Robert, Robert tampoco la había visto hace mucho tiempo y me contaba el descaro con Stanger Things, descarado. Sí, eso sí, o sea, robado, pero hasta personaje de Barb está ahí, ¿sabes? Entonces, si tú coges y haces la, o sea, Stranger Things está ambientada en los 80 encima, si Stranger Things fuese hecho en la época actual, por ejemplo, pero el espíritu fuese de estos niños y tal, bueno, más o menos, hay una media copia, pero tal, aporta algo, pero es que encima la hacen en los 80, porque esta película obviamente está ambientada en el presente, ¿sabes? tampoco estaban buscando la estética, no sé qué, no sé cuánto, entonces ya ver a Stranger, o sea, a mí que no me gusta Stranger Things, demasiado, más allá de lo bien hecha que está, ¿no? Como visualmente y tal, ver esta película es como, coño, o sea, que mierda también, ¿sabes? Porque por mucho que no me gustaran en su momento, esta mierda era original, o sea, está bien hecha. Sí, hay un punto que en Stranger Things en, mira, ya estás pasando de lo de la referencia al homenaje, a la copia, ya es cuestión de todas escenas. Porque por ejemplo el mismo Spielberg y toda esta gente les gusta, y dicen como, coño, qué buen homenaje, me están haciendo, cállate, o sea, tú mismo estás siendo parte de, o sea, no digo que Spielberg tenga que estar diciendo esto es una mierda, me están copiando, porque yo creo que ese tipo va a estar por encima de eso, ¿no? Pero, pero como que todo el mundo ha entrado a que le guste esta mierda, es como Jurassic World, a todo el mundo le gusta, y tú dices, coño, o sea, no me jodas, o sea, poco podemos hacer ya, porque si a todo el mundo le gusta, o sea, ya se saca mierda, y a poca gente no le gusta, y se siga saliendo, pues ya encima cosas que todo el mundo las quiere, o sea, Stranger Things, temporada 3, otra vez toda la vaina, y eso, se estarán viendo estas películas otra vez, pues hay que se copien. Tienen un carajo ahí viendo las películas de los ochentas todo el día, ¿sabes? Ni siquiera es como Tarantino, ¿sabes? Que Tarantino como que te agarra mil mierdas, pero lo que realmente... No es como Tarantino, que Tarantino es un remix, lo que él hace de las cosas, en cambio esta mierda es un calco, es lo mismo, o sea, los niños de los ochenta, el que es más gordito, el que no sé qué, el más protagonista en la bicicleta, escondiendo no sé qué, corriendo para acá, para allá, mira, por favor, ¿sabes? La verdad que eso es lo que más me joda de ver esta película es ver los mierdas que tenemos hoy en día, por mucho que te digo que tampoco sea ¡ah, qué locura! tal, pero está bien, ¿sabes? Está bien, tiene muchas cositas, se nota que hay ahí... Sería una película comercial en su vida, pero hay guión, hay gags, hay... Sí, no, el guión está bastante bastante redondito y... ¿sabes? No es que... Coño, ¿esto por qué pasó? ¿De dónde salieron esto? ¿No? Todo está ahí bien explicadito. Sí, es la aventura que es, una historia pequeña, entre comillas, y... Que no es lo que pasaba con... Con el otro día que hablábamos con Speciam, que los primeros 40 minutos de la película no tienen absolutamente nada que ver con las últimas horas de la película. Claro, exacto. O sea, de hecho, como siempre, lo que yo recordaba más era la parte del final de aquí, ¿no? El barco pirata y toda esa parte, ¿no? Que es como lo mejor de la película, ¿no? Sí, ya cuando se meten en el mundo Indiana Jones ahí con trampas y cosas y vainas de estas, ya... Ya la vaina arranca bien, ¿no? Obviamente estamos hoy en día en el síndrome de que las películas ya tienen otro ritmo, ¿no? O sea, la película tú... Puedes decir que es lenta inclusive, en esa época tú decías eso y se reía en tu cara. Que sí, que sí me pareció un pelín lento todo. Película de Richard Donner por ejemplo, me di cuenta de una cosa que cuando sale Sloth que se quita la camisa y tiene la camisa de Superman y suena la música de Superman dices, coño, claro, obviamente se está auto-homenajeando, tiene más sentido la cosa. Yo no sé si Superman era de Warner Brothers también por derechos y todo ese tema. me parece que sí era de Warner. Sigue siendo de Warner, ¿no? Sí, también me acuerdo cuando el Chunk llama a la policía y le dice no, que estoy aquí secuestrado y tal. Siempre estás llamando a decir mentiras y tal, como lo de los animalitos que no le puedes echar agua por la noche y no sé qué, o sea, como los Gremlins. Chunk es lo mejor de la película, ¿no? Eso sí te puedo decir. Sí, yo creo que sí, sí, la verdad que sí. Chunk, él me hizo reír, o sea, un montón de veces. Sí, tiene las mejores escenas de, o sea, el más divertido sí, sin duda es. Lo que pasa es que los demás tampoco intentan ser divertidos, o sea, él es como el comic relief, él y el Data este. Data. Data, no, Data. Data. Lo que pasa es que él es como el expense, el chino nerd aquí. Ese es el chino que luego crece y se va a los Trilandas. Sí, todas estas películas están conectadas. Luego ocurre en el mismo universo. En el RCU, en el Racist Cinematic Universe. Me quedé loco con que el hermano del bicho era Josh Brolin. Sí, yo vi, por ejemplo, la revista Empire hizo hace varios años, ¿no? Como el aniversario, creo que era el aniversario de los Goonies, de 2015 sería, o 2005, no sé, bueno, hicieron un photoshoot así con todos ellos otra vez, ¿no? Como están ahora y tal. Y yo veía ahí, o sea, sale que es Sean Asting, ¿no? que es Sam, la enseñanza de Bajanillo. Sí, sí. Y yo veía Josh Brolin y dije, coño, pero este es Josh Brolin. ¿Quién coño se imaginaba? Pero sí, efectivamente. Sí, aparte que, que he dicho, como que estaba en una dimensión, para la ley de la banda, el tiempo pasa más rápido, porque, si la película tiene 30 años y, carajo, ha envejecido como 50, ¿no? Sí, es como el efecto de Morgan Freeman, que nunca fue joven. Exacto. Driving Miss Daisy, la vena es del 86, una vena así, el carajo, todo viejo. Porque Sean Asting, no es que está igualito, pero, coño, pero es un niño y es un señor ya. De hecho, en el señor de los niños ya tenía 30 años cuando la hizo. Exacto, pero es que Josh Brolin en Deadpool, parece que tuviera como 70 años, ¿no? Y no sigue. Sí, sí, está papeado, pero igual está... Exacto, y eso es que estaba Yuka, pero... Y es verdad que sale jovencito aquí, o sea, que si no te lo dicen, es muy difícil, porque la voz no es la voz de Josh Brolin, así toda... No es Thanos. Claro, no es Thanos, no es el bicho de No Country for All Men, una mierda así, ¿sabes? De hecho, tiene 50 años, lo estoy viendo, pero, bien descoñetado. Bueno, pues Josh Brolin, sí, también es un personaje ahí, bueno, el hermano mayor y tal, creo que es demasiado, todo le sale bien, ¿no? Se dicho es cebo y cebo toda esa peli, ¿no? Pero es el único hermano mayor que no pasa el examen de conducir y los tiene jodidos. Bueno, su frustración es la paga con los hermanitos. A mí el que me da un poco de mal rollo es el Corey Feldman este, porque es como él mismo, pero miniatura, ¿sabes? Coño, Corey Feldman, además, Corey Feldman fue uno de los juguetes rotos, ¿no? De Hollywood. es un poco incómodo verlo, incluso. Ese hizo Stand By Me, ¿no? Hizo varios, Stand By Me, los Corey. Los Corey. Se hizo conducir y un poco de eso, así. Con el otro Corey. Ah, exacto. Habían dos Corey por ahí, Corey Haim. Corey Haim y Corey Feldman. Corey Feldman. ¿Corey Haim cuál era? ¿Corey Haim era, había uno que era todo cristiano, no me era así? Era el Catire. No, chamos, de hecho se murió. ¿Cuál? El Haim. El Catire. Ah, ¿pero ese era escoñetado o se murió de alguna vaina random? No, se murió de una sobredosis de alguna huevona. Ah, yo pensé, yo sí, yo algo sabía, o sea, lo confundo primero, lo confundo con el River Phoenix, por un lado, que también se murió escoñetado, de drogas, y también lo confundo entre estos dos, como el Feldman es el escoñetado, y a día de hoy todavía lo es. Pensaba que había como uno bueno y otro malo, pero todos los tres son malos, básicamente, ¿no? Los tres se portaron mal y algunos taparon la bola y todo. Sí. Bueno, River Phoenix se murió también, ¿no? Sí, por eso. Ah. O sea, que más bien Corey Feldman fue el que lo sobrevivió a esos bichos. Sí, pero está todo jodido también, pero más porque... Charlie Sheen, ¿no? ¿Sabes qué se ha hecho? Él tiene años tratando de... como que descubrir, o sea, revelar quiénes son los que están detrás de una presunta red de pedofilia en Hollywood, ¿no? Sí, sí, le está metido ahí en esa causa. Y al carajo lo amenazan, lo amenazan de muerte, lo meten preso por huevonadas, ¿sabes? Es todo muy turbio. ¿Crees que el sistema está en su contra, entonces? Yo no creo que el sistema esté en su contra, pero que los carajos viejos de esos productores Hollywood están en contra de él, sí, y que esos bichos mueven un poco de vainas también. ¿Ese no dijo que Charlie Sheen se lo había violado en vainas? Coño, puede ser, ¿no? Recientemente, recientemente. Puede ser, sí, que con el tema del Mi Tour haya dicho algo de Charlie Sheen. Alguien dijo algo de Charlie Sheen, no me acuerdo quién. Sí, creo que fue él, ¿no? Me parece que fue él, sí. Sí, el tipo estaba tratando pero realmente Charlie Sheen no es parte de la vaina, sino los productores y agentes y managers y géneros son los que están detrás del asunto. Los managers de los chamos porque los meten ahí, los mandan ahí a... son como los pimps, pues, de los carajos. Es una vaina muy turbia todo, sí. Es tan turbia como para creérmelo, la verdad. Sí, por supuesto, el tipo lo que dice, el tipo dice, no tengo plata para defenderme esta vaina y esos son los gofonding que el bicho hace porque cada vez que va a decir una vaina los calajos estos mandan los abogados que te imaginarás que vayanse como los abogados del señor Benson. Sí, vienen 10 carajos. Vienen 10 tipos de joderos. De hecho, el tipo dice que... ¿Sabes que él era amigo de Michael Jackson, no? Creo que sí menciona algo. Entonces, él echa el cuento que cuando la policía estaba investigando a Michael Jackson, fueron a hablar con él y el tipo les dijo como que, mira, Michael Jackson nunca me ha puesto un dedo encima, pero te puedo decir quiénes sí me han... quiénes sí... Y no le escucharon. Y los tichos así como, no, 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 no estamos investigando eso, la, 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 o sea... De hecho, sí, como que no, no, o sea... Olvídate, eso no es bien el caso, Iván. Pero tengo la lista de nombres de gente que sí está metida en ese pedo. No, 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 no. Y decía esa vaina durante esta época, sí, los 80, ¿no? Cuando era el niño actor, Iván. Sí. O sea, en esta misma película que estamos viendo, pudo que haya estado pasando cualquier cantidad de atrocidades con todos estos niños, ¿no? Es lo que me quieres decir. Eso es lo que te quiero decir, sí. Y porque este tipo a lo mejor no le pagaron o no le dio la gana y luego encima era drogadicto y tal, entonces ya le importaba menos para esta gente que él sea el que está saliendo adelante, pero que en realidad cualquiera de estos probablemente y casi que seguramente fue víctima de acoso durante esta película, entre toma y toma. Bueno, yo espero que durante esta película no... No, bueno, yo pregunto, no sé. No sé, no habría que preguntarle, pero como es que lo podemos invitar al podcast. Mira, queremos hablar de los Goonies y además es lo que te pasó. Aquí está una lista de las escenas y yo creo que tú hagas memoria, me digas entre qué escena y escena hubo acoso y para que yo pueda analizar para mi podcast qué efecto tuvo en la interpretación, por favor. No te imaginas. Marica, si le invitamos un bocata, seguro bien. Sí, bueno, el Chávez está pelando bola. Evidentemente. Te vi en una escena de George Brolin haciendo estiramiento con las flexiones así con la baña. Pensaba que era el sonido ese que estoy escuchando, pero no, ¿no? No, es el perro que decidió pasear por toda la casa. Está sentado encima de la lavadora, ¿no? la perra que está dando vueltas por toda la casa y tiene las uñas largas y hace ese ruido infernal cada vez que camina, ¿no? ¿Por qué he escuchado eso en la Velociraptor en la cocina, ¿sabes? La uña esa. Y abriendo la puerta, así. El dinosaurio es tan inteligente que incluso no solamente hace con la uña cuando toca, sino hace como así como para joder, ¿sabes? Aquí estoy yo. No, y después no los está viendo como por el reflejo, no los está viendo, así también. Los está viendo por la ventana de la cocina, así, que se asoma, ¿sabes? En esa área esa es bastante inteligente, en verdad. ¿Sabes que Velociraptor tenía el tamaño de un pavo y tenía plumas? Bueno, aparentemente casi todos los bichos tenían plumas. Y que la los descendientes más cercanos son las aves. Pero tú sabes que es el tamaño de un pavo, o sea. Bueno, echamos un poquito de licencia artística. No, debería haber una película, la siguiente debería ser Jurassic Scientific y que sea así que si todos los dinosaurios del jurásico no puede haber otros periodos porque obviamente eso es irreal para empezar. Y todos que tengan plumas y tengan sus tamaños tales, al final sería como todo más tranquilo, ¿sabes? Como todo más chill. Yo creo que un T-Rex trevole mierda igual con plumas o sin plumas, ¿no? Yo creo que con plumas más porque el hecho de ser como aerodinámico, ¿no? ¿Sabes? ¿Qué carajo hay jodiendo de la vida? Qué imagina tan loca, qué imagen tan de pinga y que no la hayan usado para las últimas películas, qué estupios son, solo por seguir siendo marginales. Vamos a crear un dinosaurio nuevo que sea una mezcla de dinosaurio con tiburón con... Eso es lo peor de esa película. Con... Pablo Carpillero, güey. ¿Qué diferencia es esa película de Megalodón o de Chuck Neid o de cualquier mierda de esas? Pierden el interés por los dinosaurios como lo hizo el original, pero que ahora los despierten por algo novedoso y es una cosa que ha sido nueva en este tema. Es una aberración ahí, una quimera ahí horrible será porque creen que va a ser ridículo. Yo creo que puede ser espectacular un dinosaurio de 10 metros así con plumas, ¿no? Por lo menos sería, majestuoso sería. Majestuoso, esa es la palabra que estaba buscando. Ay, yo adornaría la casa con esas plumas de cómo tener un pavo real gigante, ¿sabes? Sería bello. Pero bueno, yo creo que esto es lo que se llama dice por las ramas pero a lo loco, ¿no? Bueno, pero eso... Por las ramas y a lo loco. Bueno, hablemos de la primera escena con el tipo ahorcado en la cárcel. Bueno, buen gag. Película de niños y lo primero que ves es un motín en una cárcel ahí, una vaina y un bicho colgado ahí. La verdad que una película de niños hoy en día, o sea, aquí hay como veíamos en los nerds hay un montón de cosas que obviamente no se podrían hacer hoy en día, en este caso no tanto porque es una película para niños en este caso pero ese tipo de cosas, ¿no? La violencia, o sea, los niños están en contacto con muertos continuamente, o sea, deberían vacunarlos o algo, ¿sabes? Continuamente están con un muerto encima, sale un muerto o pasa un muerto para acá o un muerto para allá, como que... Sí, esa es una de las cosas que me gusta de la película, que tiene como esa dicotomía entre las vainas horribles que están pasando en el mundo real porque van a ser a la casa, van a quitar el pueblo, están los malandros estos, o sea, tal, y por otro lado esto de piratas, fantasiosos, doblones y... Es real, porque muchas películas son como que hay la fantasía que se ponen los niños para... Y en este caso es una vaina que es una aventura pero es real, ¿sabes? No es que... Es una vaina que estaba ahí y que todo el pueblo lo ha buscado en algún momento y ellos fueron los que pudieron interpretar el mapa mejor, ¿sabes? Obviamente eso es irreal, ¿no? Que hay el mapa del tesoro en la casa y tal, pero bueno, los acontecimientos digamos que se desarrollan coherentemente y bueno, obviamente es una película de aventura, más light y tal, pero digamos que no lo subestima a los niños, ¿no? Fíjate que los niños tienen dos personalidades y tienen una personalidad mucho más ácida de la que se permitiría hoy en día, ¿sabes? No solo el Corey Feldman este, sino todo. Sí, porque hoy en día en una película de estas para mayores de 13 años no se pueden decir groserías casi, o sea, tienes como que un número limitado de groserías que puedes decir. Ah, y entonces son todos malandros y bueno, el Corey Feldman este cuando habla en español con la señora que limpia en la casa de los tipos, lo que le dice son puras hartadas, ¿no? O sea, guarda la cocaína en no sé dónde, la heroína en no sé, y si no te portas bien te vas a quedar en esta casa atrapada y te vamos a dar sin agua ni coine. Sí, ese chiste de raticas. De raticas. De raticas de esas épocas, ¿sabes? Sí, sí, pero por eso mismo también como se meten entre ellos y tal, tú dices, esta gente qué coño, o sea, está haciendo chistes no te vas a ir adultos, pero con ácidos, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando se le cae el David al chonca, el dicho, se le rompe el huevo del David, coño, pues es la parte favorita de mi mamá, y el otro le dice que bueno, coño, agradece, porque si no, no estuvieras aquí. Sí, bueno, realmente eso no existiría hoy en día, es el chiste, ¿sabes? Y está bien, y también, bueno, qué bueno que llegaste a ese punto, porque el buenismo de hoy en día que se dice muchas veces, a lo mejor, o sea, yo creo que está bien que hayamos avanzado tanto, como siempre hemos dicho, pero, pero, ¿tú qué crees que son los niños como son más, en realidad, incluso hoy en día, como esos o como los que ponen ahora en la película, o los de Jurassic World, una mierda así, yo creo que son más como estos, ¿sabes? Yo creo que es un intermedio, también. Y son inapropiados porque son niños y están solos, además, lo estás retratando unos niños que están en su mundo, ¿sabes? O sea, yo creo que serían más así como estos y tampoco son, por ejemplo, las niñas no las acosan ni se hacen demasiado bullying, lo que se hacen es pues se meten entre ellos como hacia uno y harán siempre porque siempre lo van a hacer, ¿sabes? Creo que lo veo más sano, retratarlo así más como es que eso, los de Stranger Things, por ejemplo, que es como cuatro niños ahí corriendo de un lado para otro y ya, todo. Sí, bueno, yo creo que es más intermedio como los de Stranger Things más bien, creo que lo dice porque los de Stranger Things sí dicen sus groserías y vainas, pero también son más inocentones, o sea, yo por ejemplo, yo veo casi mi hermanito y otros chamos así pequeños y hoy en día, coño, las vainas que hablan y las vainas que dicen son como está escuchando hablar una comiquita así. Porque repiten la manera de hablar de la tele. Sí, el lingo que usan y eso es como de comiquita. Yo me he dado cuenta que hablan mucho como los youtubers, por ejemplo. Y como los youtubers, ¿no? Es raro porque de repente mi hermano que es venezolano, de repente tú lo estás escuchando jugando y dices ¡Hostias! Claro. Y me da bastante risa. Claro, porque siguen los youtubers españoles y tal. O usan expresiones mexicanas que también me hace reír la vaina. Sí, además que los youtubers su manera de hablar es como de presentadores de televisión, así, ¿no? Que son así todos todos efusivos, hola, no sé qué, todos BJs, ¿no? Sí, y como que tratan de enunciar bien las palabras y no sé qué. Entonces, no es como cuando nosotros éramos chamos que lo que pasábamos era diciendo es que era más un reflejo de las vainas que veíamos también porque cuando tú y yo éramos niños que veíamos los Simpsons, mi pobre angelito, mi pobre diablito. Y todo de gente hija puta, o sea, lo que estaba de moda era hacer la ratica. O sea, la ratica, el Bart Simpson era la ratica y eso era lo que era de ese modo. Tenemos una patineta y echamos vaina y rompemos los virus de los vecinos. O sea, a lo mejor como los cunis no era eso, a mí no me gustaba, será por eso. Sí, pero dentro de todo para las vainas de la época era bastante inocente, ¿no? Sí, sí, sí. El chamo que cree en el tesoro porque hay varias partes en la película que tú dices, coño, ya, estos carajitos deberían rendirse porque no van a conseguir ningún tesoro, o sea, ¿qué tesoro puede haber? Claro, exacto, si no lo has visto o no te acuerdas o te pones en el papel de ellos, es verdad que apenas encuentras el mapa te dices, ay, esto quién sabe dónde coño puedo hacer. También es como un juego de niños de que bueno, esa tarde salieron y no encontraron nada como hacía uno, ¿no? Y te volvías ahí todo cansado, ya está. Una parte que están como en un pozo ahí y tienen la oportunidad de salirse y el chamo es el que dice pero no, el chamo, no, pero vamos a quedarnos porque imagínense después no vamos a tener el mismo colegio, no vamos a tener nuestra última oportunidad de hacer una vaina juntos. Porque una pregunta, la vaina era que iban a votar a todo el mundo del pueblo o a ellos nada más. Esa idea no me quedó muy claro porque yo sé que querían cerrarle la casa al papá que no había pagado porque aparentemente era un bueno para nada. Campo de golf, iban a construir un campo de golf pero lo que no entiendo es por qué eso afectaba el resto de las casas. O sea, no sé si es que si no tumbaban esa casa no podían hacer la vaina, o sea, esa parte ahí no me quedó del todo clara. Me quedó claro que el papá del bicho era un inútil. Sí, un death beat ahí. Sí, porque carajo yo creo que no saben ni qué coño pasó, qué coño pasó ahorita que tengo dinero ahora. En serio, se resolvió la cosa. Se resolvió solo, en serio, ¿sabes? Como, sí, huevón, porque el huevón de tu hijo se volvió loco y se metió por ahí a buscar plata donde fuera, weón. Y de pura, de la vaina no lo matan y de pura suerte van contra una emeralda y una vaina ahí, vete para la casa, ¿sabes? ¡Mierda! Que bueno, bueno, yo pago los helados, ¿eh? Sí, maldito, le pago los helados. Mira, hijo, tienes ahí 10 dólares para que me presten para los helados. Pero luego resulta que el peor, que a ver, el tipo era un deadbeat, todo lo que, todo el sector, porque el papá no sale, al principio no sale, sale la mamá. O sea, que era mamá soltera, así típica película de Spielberg, ¿no? Y hablaban así como que no, que el tipo, que no sirve un coño, que no le pagan, que no sé qué, y yo me estoy imaginando, no sé, un John Nelson ahí, todo deadbeat ahí, ochentoso. Y resulta que es un viejo con corbatín ahí, que bebé. Ah, porque él era como un profesor, no era como un profesor, una vaina así, no era como un, que por eso tenía el mapa, ¿sabes? Una vaina así. Sí, el papá era como un profesor, estudiaba los mapas, estudiaba la historia de la mierda esa y tal, y le contó las historias a John Asting. Eso sí es lo que, lo que hizo que, que Jeff Kroll le dice, mira, hacerte cualquier vaina para que, para que te durmieras, ¿sabes? Claro, pero no, no era un camionero así, no, era un carajo. Claro, no es lo que tú te esperarías que fuera, pues, o sea, por como hablan del tipo, porque es que, lo único que tú sabes es lo que los otros personajes dicen de él, y suena que es como que, dicho, es un bueno para nada, resulta lo que es, un papanatas ahí, y sin duda, sin duda han tenido que hacer o presentarlo a él desde el principio, para que te diera más, o sea, que tuvieras más sentir a su causa, o pasárselo a la mamá, ¿no? Que es la mamá a la que le van a quitar la casa y ya está, aunque la mamá tampoco está muy bien parada, porque es como la típica mamá de los 80, ¿no? No me entero de nada, y tiene la vaina esta de que pronuncia mal las cosas, como que es bruta, ¿sabes? No se va a hablar, no sé si te fijaste en eso. Pero ese es como un gag recurrente, de la vaina, porque cada vez que alguien dice algo, otra persona lo contradice, o sea, No, pero la mamá en particular dice como tres, cuatro veces una palabra y la corrige. Sí, la mamá en particular le pasa, pero por ejemplo, el carajito cuando se paga el Sean Astin, él dice que se estaba intentando engañar a sí mismo y entonces dice otra vaina ahí y el hermano lo corrige. Y luego más adelante el chino dice una vaina y lo corrigen también, o sea, están como en ese peo corrigiéndose ahí todo el tiempo. Sí, bueno, es un gag, ¿no? De comedia, pero en el caso del chino también era porque, por el acento, ¿no? Un poco como lo de la venganza de los nerds, que nos dijimos que el chino también se burlan de él continuamente por el acento, y es como que tú sabes lo que está diciendo, coño, no lo corrija porque es su acento, no porque él no sepa tú entiendes, lo puedes entender. Hay dos idiomas y ustedes no saben más que uno, así que se caen en la puta boca. O sea, hay un gag ahí súper raro al final que el chino dice una vaina y sale como los subtítulos en... Sí. ¿Qué habrá dicho? Vamos a robar el corazón y las almas en la noche de estos blancos demonios. Una vaina así seguro. Pero que es como raro porque no... O sea, si pasó no me di cuenta que pasara antes en la película ese que el chino es herá que le salían los subtítulos en China y... En un momento así todo... Lost in Translation, o sea, se dice en una vaina y no se sabe qué. Bueno, luego también tenemos la familia esta Fratelli. Coño, sí, esa es la vieja de la de... Lanza a mamá del tren, tira a mamá del tren, esa, ¿no? Ah, sí, ¿no? ¿Te acuerdas de esa vieja horrible? y la que... ¡Ahhh! La que estaba así horrible. ¿Cómo se llamaba el Danielito en esas películas? Era un hombre así también. Howard. No, Howard es la de... la de Big Bang Theory. Pero es ese estilo de vieja gritona horrible. Es el estilo así de vieja, sí. Bueno, esa vieja me quedó horrible y entiendo que es como un actor de reparto así ideal, ¿no? para ese personaje por la cara que tiene pero, coño, es demasiado sagrado. O sea, no tiene... no tiene nada, no tiene nada. Bueno, y el tipo este del que sacan de la cárcel también, yo no... no me acuerdo nunca cómo se llama el carajo pero... pero ese bicho, chamo, en algún lado lo vi haciendo un papel como de... o de asesino o de... o de... o de pedófilo o de alguna vaina así y el bicho me da mucho mal rollo cuando lo veo. Usted me recordaba al que hacía Rocco en la de ¿Dónde está el policía? 33 y un tercio. Que era como el... Ah, y esta... no, no, ¿sabes por qué te lo digo? Porque esta vieja era la vieja de dónde está el policía 33 y un tercio. ¿Te acuerdas? La vieja que era la mamá de Rocco que era el que se meten a sacarlo a la cárcel. Es que es lo mismo que pasa aquí. La vieja... ¿Te acuerdas que estaba con Alan Nicolás Smith y vaina que la van a buscar al tipo? No, yo creo que eso no es, porque estoy viendo aquí que la vieja se murió en el... en el 88 y esa otra película es de después. Pero, ¿y esa vieja quién será entonces? Pero, pero sí es la misma de... Sí, de la de Tierra Mamá del Tren sí es la misma. Joder, esta es de Naked Gone, ¿no? Ajá. Tres en tercio. Ah, pues entonces es una vieja muy parecida, o sea, yo nunca me imaginaría que iba a ver dos viejas así, marico, estoy viendo que la vieja no era ni tan vieja cuando se murió en el 88, ¿verdad? Tenía 59 años, ¿verdad? Coño. Antes la gente envejecía como si hubiesen trabajado en las minas toda la infancia, ¿verdad? La que en el 85 cuando hizo la película tenía 56. ¿Y cómo se llamaba la señora? Anne Ramsey. Ah, pues no, no es la misma, pero te parece igualito. No, esa parte creo que me pegó con la peli es que de repente pasa un poco de vainas y de repente no pasa nada y de repente pasa un poco de cosas y es como que me costó engancharme en el mundillo de la vaina. Sí, hay unos puntos medios ahí raros, ¿no? Que verga, ¿pero qué está pasando? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Por qué de repente aceleró como que no es constante el ritmo, ¿sabes? Las partes en las que debería no pasar nada no pasa un coño así, nada, Sí, porque, por ejemplo, más o menos, la media hora de película, más o menos, los 40 minutos incluso, es cuando ellos ya se meten como dentro de los restaurantes y están llegando debajo de las tuberías, están empezando a entrar en esa parte, casi una hora de entrada la película, ¿no? O sea, que el set-up de esta película tampoco debía ser tan grande, porque al final es muy básico todo, ¿no? popular cifra ahí, ¿no? también Sí, Joe Pantoliano Joe Pantoliano también conocido como John G. John G. No crea sus mentiras. Sí, yo también lo recuerdo como uno de los ladrones de la de Baby's Day Out, ¿no sale él también? Marico, no me acordaba que era él, pero sí, hola. Yo me acuerdo siempre que lo veo pienso en no crea sus mentiras. Que parece que ese es un buen actor, de hecho, en esta película no se la reconoce mucho, ¿no? Pero, qué buen actor, siempre dejó su huella ahí. Son actores que tú dices, ¿ese carajo vive en una mansión en Los Ángeles o en un apartamentico? ¿Por qué cosas hará? ¿Qué tal? Es curioso, ¿eh? Deberíamos hacer un día en especial de actores de reparto. De Joe Pantoliano. Solo de Joe Pantoliano. Solo de Joe Pantoliano. Claro, Viendo que sale en Congo también Joe Pantoliano. Coño, ¿y quién es en Congo, él? Eddie Ventro. Una BNX, ¿no? Sí, con cualquier hueón. Cuando la veamos otra vez sabremos quién es. Joe Pantoliano, entonces, es uno de los hijos de la vieja fea esta que no es la que yo creía, sino otra. Está bueno, dos de tres, pues. Pensaba que eran tres viejas, pero eran dos solos. Pero sí, es demasiado desagradable esos ladrones, como dices tú, ¿no? Al principio. Sin embargo, creo que es la mejor escena de toda la película, para mí, por lo menos con la que más me reí, que es cuando están interrogando a Chon. coño, coño, sí, 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 eso, de verdad, sí, es la más divertida. Es la más divertida. Ahora sí les voy a decir todo, ahora sí les voy a contar todo y empiezas a echar el cuento, un montón de jartadas, y horribles que hay. Fíjate que la del vomito falso y tal, ¿no te recordó a Stand By Me? ¿También? Ah, sí. Yo no sé si algo ahí pasa con algo de eso, si es algo... Pero Stand By Me ¿de qué año es? Coño, a lo mejor es después. No sé, pero fíjate que hay bastantes guiños entre pelis, Superman, los Gremlins, está la vieja esa. Esa es una que me gustaría volver a ver, porque no... Tengo tiempo que no la veo. Estás en el 86. Ah, pues, un año después. Un año después. Bueno, a lo mejor está en producción esta todavía, yo qué sé. En fin. Y ahí sale Corey Feldman también, ¿no? Todo se une. Corey Feldman también sale ahí, sí. Todo se une. Y River Phoenix también sale. River Phoenix, ajá. Y Will Wheaton, que es el de... Ah, por supuesto, Will Wheaton, claro. Que sale en Big Bang Theory y en Star Trek. Salió Star Trek. Es como el más carajito, ¿no? Sí. El protagonista, El que cuando es mayor es Richard Dreyfuss. Will Wheaton. Will Wheaton. Pero bueno, sí, los niños, eso, son... Los malos estos, obviamente, son como desagradables, pero son... Son inofensivos, al final, ¿no? Porque no... No matan a nadie. Tienen oportunidad y hay un momento que yo dije, pero aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Dónde están las pistolas aquí? Entonces, el castigo es, te tiro por... Te tiro por la plancha así a una vaina que es una piscina, prácticamente, que ya hemos visto que no tiene ninguna... Están metidos en una vaina, no es el mar, ¿sabes? Entonces, nunca realmente quisieron matar a los niños ni herir a los niños, ¿no? Bueno, porque ese no era como que lo suyo, ¿no? Lo suyo era ser ladrones y ya, pues, yo tampoco... Sí, pero por ejemplo, yo qué sé, yo cuando estaba en el tesoro y están agarrando ahí, que están agarrando lo que les quepa en los bolsillos, agárrate esa mierda, llévate esa mierda, niño, ya está, llévate más, no importa, no vengas aquí en los siguientes dos meses porque te pego un tiro, pero agarras toda esa mierda, Sí, había suficiente para todos. Los bolsillos así, ay, tienes un en la boca, metí un collar, tal coño, déjala que se vayan corriendo cagados. Y bueno, no sería una película de los ochentas si no tuviera una escena horrible de maltrato, como el pobre Sloth que lo tienen ahí amarrado viendo televisión. Coño, bueno, hablemos de Sloth, ya que has llegado ahí y era otro miembro de la familia esta que queda por fuera. Marico, odio a ese personaje, me sobra, todo el mundo le encanta, todo el mundo cuando habla de esta película haces esa coña y yo, es lo puto peor. La gente no sabe, es una mierda. Y cuando el choncle dice al final, te vas a ir a vivir conmigo y yo te voy a cuidar. Y yo, qué horror, qué final de pesadilla para ese niño cuando tenga dos años más que diga, ¿qué hace este adulto deforme en mi cuarto? Horror. Y aparte lo hace sin preguntarle a nadie, ¿no? O sea, el carajo de tomar la decisión y ya, sí, mire, mamá, aunque este adulto con necesidades especiales porque carajo me salvó la vida. La mamá estaba ahí ya porque al final, o sea, ni siquiera es como que mamá, mamá, eso ha sido mejor, mamá, mamá, mira, este es Sloth, se va a venir a vivir con nosotros. Este engendro va a la fábrica de pegamento, o sea, directamente. Es como es porque se le cayó a la vieja, se le cayó para el piso varias veces, ¿sabes? Coño, pero no se le cayó, ¿no? De frente, la cara directa de un peñazo. Como un touchdown así cuando lo celebran, una buena así, la verdad, da agua. O sea, aparte el maquillaje es chiquísimo, se le ve claramente la línea entre la máscara y los labios se le ve demasiado. Sí, definitivamente se nota burda, pero igual es desagradable, sigue siendo desagradable. Y lo que no me gusta es que sea todo como que desagradable en ese sentido, porque si es un deforme ahí, pero que le ve la bella y la bestia y una mierda así, y es el hijo maligno que lo tenían ahí, yo qué sé. Y luego al final Slot es el que se coge el barco y se va a él con el barco y el tesoro. Y te digo, mira, puede ser un final de puta madre. Eso hubiese sido mejor. Se quede viviendo con el niño ese en la casa, qué horror. Ese tipo por la noche se vuelve loco y te mata. ¿Qué estás diciendo? De bola. Y no tanto por las vainas necesidades especiales que pueda tener, sino porque es un carajo que tiene toda la vida amarrado a una televisión, ¿sabes? Marico. Encadenado así. Eso era por las necesidades especiales, pero yo te dije, suelta ahí con tu hijo ahí y te digo, mira, te lo voy a cuidar a media hora, ya vengo. Así lo dejas. No, pero el que no es chifra es que más allá de todo el carajo está así. Le tiras un chocolate así cada 10 minutos y se queda tranquilo. El carajo ahí todo lleno de azúcar así, drogado, como si no fuera cocaína. No jodas, pero sí, no sé, creo que se lo han podido ahorrar de la película y no hubiese cambiado demasiado y para mí, por lo menos personalmente, hubiese sido más agradable en su momento y ahora. Pero bueno, para los justos colores, para mucha gente eso es lo mejor de la película, la mierda esa, ¿sabes? No, no, lo mejor de la película ya establecimos que es Chon. Chon confesando que le hizo vomitar a todo el cine. A todo el cine. Y el otro dice, coño, ya me está empezando a gustar este niño. De hecho, es como, verdad, es simpático y se ve como ocurrente, ¿sabes? Y ese hecho no hizo más nada. No sé, lo último que hizo fue en el 91. Una película, es que hizo cuatro vainas nada más. Pobre Chonk. Chonk mereció una carrera. Bueno, Sean Astin también estuvo un poco de tiempo sin hacer un coño, ¿no? Sí, pero bueno, Sean Astin tuvo suerte que vino Peter Jackson y lo metió de Sam, ¿no? En El Señor de los Anillos. Porque eso fue, ellos empezaron a grabar esa película como en el 97. O sea, que siguieron unos 10 años de pelar bolas, puede ser. Y qué recho para él, porque guste o no la película, nosotros es una película icónica y El Señor de los Anillos otra más. El tipo está ahí... Sí, sí, sí. Sean Astin es un tesoro nacional. Sí, hacen una... Hacen una lista de 100 películas, esas dos siempre están. Conozco a una pana que se la encontró en un aeropuerto y no se acordaba cómo se llamaba. ¿Coño, Sean Astin? Sí. ¿Coño, Sean Astin? ¿Recordaba cómo se llamaba? En serio. No, o sea, se llamaba... Es que le llegó así y me dijo, hola, coño, eres tú, así, y se tomó la foto, y el tipo super agradable. Tendría la vergüenza de si no me acuerdo el nombre de acercarme al bicho. Y bueno, ¿qué iba a hacer? Obviamente al bicho, bueno, tampoco le sorprenderá porque mucha gente, tanta gente que le viene, pues mucha ni le dirá, hola, eres Sean Astin, el actor de no sé qué y no sé cuánto. Sí, exacto. Y ese dicho, se ve que es todo afable, así, o sea, Sí, que el tipo, que el tipo, que uno, una maravilla, que el tipo super amable y de pinga y la echaba muerta de la pena por dentro porque no se acordaba cómo se llamaba, o sea, se acordaba que era Sam. Claro, claro. Y no le dijo que le dijera una frase, todo pesado así, ¿sabes? Pero mira, te voy a grabar un video y vas a decir... Potatoes, potatoes, todo pesado así. Ay, coño, Sean Astin. Bueno, Sean Astin será entrañable, sí, esos papeles, la verdad que son, son de buen rollo, ¿no? Porque el niño este con aparatos, con asma y tal, aún así no cae mal, ¿sabes? Lo sabe hacer. Yo si me lo encontraron le dirían así como que, coño, eres Sean Astin, el de 24, ¿sabes? De un papel menor que haya hecho en algún lado, o sea. O el de Lost, le dice así, para joder. Coño, pero si es peor, ya si es pesado, güey. Sí, bueno, salió en 24 también. Sí, sí, en 24 sí salía. Pero, pero eso sí ya se es pesado, así como llegarle a la Yawood, dije, coño, me encantó Harry Potter, ¿sabes? A propósito, así, por joderlo. No, coño, el otro día fui para el videoclub y vi El Ángel Malvado, coño, mucho, tremendo papel. Chico, ¿tú hiciste algo más después de eso? ¿Qué coño? Porque sigue, sigue buscando tus sueños, porque la verdad que te va a ir bien. Me encantó, me encantó North. North. Coño, qué vaina tan mala North. Eso también seguro que no aguanta un segundo visionado. Pero yo te aseguro que si tú le llegas un carajo de eso, hablándole de una vaina que no sea el señor de los anillos, yo creo que el bicho, o sea, creo que lo recibirían bien. Aprecio más, claro, claro. Lo que pasa es que, yo qué sé, es tan exagerado que solo lo conozcas de la otra vaina, ¿sabes? Sí, no, de hola. Pero que en vez de llegar a decirle, coño, cantaste como Frodo, verga, que rechazas actuación tuya en el ángel malvado. Pero igual vas a pensar que estabas echando vaina, marico. Tenían como ocho años ahí, eso. Bueno, pero que se echamos todavía bien desde que era chiquito. Sí, bueno, pero igual estás echando... En la peli esa que es con Kevin Costner, es mejor el que Kevin Costner. ¿Cuál es eso? ¿Cómo es que se llama esa película? Ya te voy a decir. Kevin Costner. Kevin Costner. The War. No me acuerdo cuál es eso. El error de los sueños. No sé, me jodiste triple jodido. A ver, la garra, pues. Deep Cut. Sí, bueno, Deep Deep. Eso tienes que decirle al del videoclub, que si puedes ir para atrás al depósito a buscar detrás una caja donde tú sabes que está esa vaina. Si no, es imposible verla. Kevin Costner era como un veterano de guerra, no hay nada. O sea, que tú estás diciendo la de Un Mundo Perfecto, esa de Clint Eastwood. ¿Sabes? Esa es otra. Esa es otra, pero ¿sabes qué? El póster era más o menos parecido. Eso es como Ants y Bichos. Una vaina, sí, salieron al mismo tiempo. Una vaina, una vaina, sí, A ver si nos ponemos a ver películas, pero yo no sé si las aguante, ya veremos, porque por ejemplo una película que yo nunca vi, era esta de Harrison Ford que el bicho se va a vivir con unos hamish, una vaina así. ¿Sabes cuál es? Sí, sí. O sea, nunca la pude ver completa. Claro, yo aguantaría ver esa vaina, o sea, no sé. Pero tú sabes por qué es que se va a vivir con los hamish, ¿no? Porque hay un testigo de una vaina, una vaina así. está como en un programa así de protección de testigos. por favor. O sea, el high concept así, pero peor de esas Harrison Ford de aquella época era la que el bicho era un abogado todo coño de madre y le daban un tiro en la cabeza y se vuelve bueno. Tienen que empezar a leer de cero y a caminar y todo. Se vuelve bueno así porque le dieron un tiro en la cabeza. O sea, pero se vuelve como mongólico, por eso se vuelve bueno. Se vuelve como sloth. O sea, al bicho le pegan un tiro y se vuelve que tiene que empezar otra vez a leer, a escribir, a aprender a hacer todo, a caminar, toda vaina. Y en el proceso... La hija es la que lo enseña algunas vainas que de hecho tenía una relación horrible con la hija porque de hecho era Harrison Ford, clásico Harrison Ford ahí, todo amargado. y o sea... No mucho, ¿no? Pero sí, una de esas deberíamos ver, una de esas de Harrison Ford así... Sí. Pero esas coñazos. A ver, esa veamos Air Force One, ¡Get off my plate! Bueno, claro, pero esa es más Harrison Ford normal haciendo sus vainas de Harrison Ford, ¿sabes? Apuntando con el dedo así a la gente. Exacto. Acachadito así y apuntando con el dedo así. Sí, yo sé decir, te refieres algo más a Harrison Ford más otra cosecha, ¿no? Harrison after hours. Ay, qué horror. Pues mira, ahora está pasando la escena del interrogatorio de Chunk. Chunk. Chunk es la mejor parte de la película. Chunk o Chunky? Chunk. Muy bien, muy buen trabajo, muy buen trabajo por el... por el niño actor. Sí, además el bicho da burda, ¿no? O sea... Sí, pues está llorando ahí a moco tendido y... y todo bien. O sea, lo hace todo en la película, pues. Salva a la patria, cuando llega al final es el que llega y lo salva a ellos, ¿sabes? Que ya todos están como hartos porque carajitas juros de mojonero y... se la pasa diciendo embustes. Pues un embustero. Pedro y el lobo. Se la pasan diciendo puros embustes y a los otros carajitas tan hartos de... por embustero. Mira, copias de Richard Donner, director de la película. ¿Qué pasa en Richard Donner? ¿En qué momento de su carrera estaba ahí cuando hizo esta mierda? Yo creo que no estaba en un buen momento porque venía ese Superman. Sí, pero Superman es de los 70, parico. O sea, es 78 por ahí. O sea, Richard Donner... Pero recuerda que Superman no es el tour del POS, aunque... Ah, Superman tuvo un... La 1 y la 2 hizo un back-to-back. ¿Sabes? Y en la segunda lo botaron y metieron a otro y entonces el cut de él, la montaje de él hasta hace no muchos años fue que salió a la luz. Entonces él ahí tuvo problemas y yo creo que estuvo cayó medio en desgracia, ¿sabes? Vamos a ver. Por ejemplo, él hizo también la profecía, creo que es de él. Sí, la profecía. Lady Hawk. ¿Te acuerdas de Lady Hawk? A ver, mira, Superman... Lady Hawk, ¿cuál es? La del bicho ese que es con Michelle Pfeiffer que... que los carajos tienen como una maldición ahí, que uno es un... que uno es un halcón, que la que se va es un halcón de noche y... es con Matthew Broderick. Marico, no me jodiste con eso. Estamos entrando en un... en un agujero negro ya de Baina Rara, ¿verdad? Y estoy viendo ya que uno no sabe lo que cree que sabe. Oye, pero eso lo pasaron a cada rato en Cine Canal. La película es que en esa época en Cine Canal me daba fastidio ver, o sea, esta es la categoría que estamos ahora. Mira, Arma Mortal. Arma Mortal, sí, estoy viendo también. Sardón, Superman 2, Superman 1, Superman 2 es un credited, fíjate qué bola. Qué bola. Su juguete preferido, ese no era uno con Richard Pryor, que el bicho era como el juguete de un niño, que un niño lo compra, ¿no? Bastante... Sí, me suena que sí, me suena que... Esa es la vaina, ¿verdad que lo conoces? Sí, me suena que era una vaina así. Y Arma Letal, o sea, Arma Mortal hasta las tres. Las tres las hizo. Maverick. Oye, esas tres son las buenas. Asesinos. ¿Cuáles asesinos? Asesinos es la de... Con Antonio Bandera. Antonio Bandera y Stallone. La de las teorías de conspiración de Conspiracy Theory y esta con Mel Gibson. Y Arma Mortal también la hizo él. Qué horror, ¿no? Y hizo una timeline en el 2003, que es una mierda ahí, un thriller, o sea, no me acuerdo, una de acción ahí, una mierda así. Tiene que ser más 16 calles en el 2006 y ya, o sea, que este carajo básicamente en el 98 murió. ¿Cuál coño su... Su carrera? Pero entre las que tiene, bueno, y peliculones. Claro, chamo, hay un montón de películas. Superman 1 y 2 son buenas películas. 1 y 2. Bueno, los Goonies. ¿La profecía es una buena peli? Madrid que es buena, a mí me gusta Madrid. Bueno, seguramente la vuelvo a ver ahora y no tanto. Esta de Scrooge también es... A mí me gustaba, no sé si ahorita la veo y resulta que es una... una basura. ¿Te acuerdas de esa? Que es con Bill Murray. Ah, sí, sí, sí. Es una adaptación ahí del cuento de Scrooge. Coño, pues eso es bueno también. O sea, sí, tiene un momento ahí en su carrera que se habrá jodido un poco la cosa, se fue un poco para abajo. Bueno, la pasada también tú tienes 30 años ahí de carrera, ¿no? Y 40, 30, 40 años de carrera y es jodido, ¿no? O sea, Mantenerse, o sea, ¿hace cuánto que no ves una película buena de Spielberg? Y fíjate que este carajo tenía dirigiendo televisión desde el año 70. O sea, yo qué sé, 7 años antes de ser Superman estuvo haciendo televisión, o sea, echándole bola ahí también. Y ahí, como su big break, entonces te vas al 95, pues ya como que ya se le acabó la gasolina, ¿no? 20 años. O sea, hay gente que se, ahí, o sea, y a los directores de esa época, coño, o sea, lo que sé yo, Scorsese, creo que es que mejor se mantiene esos bichos, pero, pero Ridley Scott, por ejemplo, sacando las mierdas esas de Alien, o sea, Spielberg que tiene, no sé ya cuántos años que no saca una película que se pueda ver. saca películas buenas, pero no saca obras maestras ni, ni, ni vainas coñitas. Saca películas competentes, o sea, es una buena película, pero. Porque están tan bien dirigidas, que esa es la vaina, o sea, la dirección la tiene tan afinada, que cualquier historia te la hace de pinga, pero eso no quiere decir que pasa. La última que yo recuerdo de, que me haya gustado. Es un tema de guión, es un tema de guión. La de Puente de Espías, con Tom Hanks. Sí. La película es buena, pero no es nada memorable. No, no, y la de The Post le pasa lo mismo. Este, no, no, hasta la misma. Y hablemos de Ready Player One. Sí, sí. Que podría ser una película de Justin Lin, este, el de Aquaman, ¿sabes? Un director así. Mac G, pero yo creo que es un tema de guión, de los proyectos que decida hacer, él debería hacer otras vainas, yo creo. Pero eso, que te digo, que incluso todos esos carajos que son, arrechos, es jodido, manténese en ese nivel. Eso a nivel de director, pero a nivel de actor, lo ves más claro todavía. Sí, los actores tienen menos, como decía Dard of Banks, creo que hay tres strikes, pues le decían a él que hay tres strikes. Tú haces una mierda de película, tienes una segunda oportunidad. Haces otra mierda, tienes otra segunda oportunidad. Pero si haces una tercera mierda, ya te mandan pa'l coño y nunca más. Entonces hay actoras que han hecho una que es una mierda y otra que está mejor, o que dos que son una mierda y no tal, y así, pero... Y el Pacino haciéndole el... ¿Cómo es que se llama? El Capuchino ese de Don Quindones en la película esa con Adam Sandler. Don Cachino. Don Cachino. Jack and Jill. ¡Qué horror! O sea, eso con los actores... Y... Y con las actrices me voy a dar ni hablar, menos que sea Meryl Streep, ¿verdad? Y el Pacino porque puede hacer ese papel, porque hay otros que ya quisieran y ni siquiera, güey. Exacto, exacto. Al Pacino porque por lo menos le ofrecen esas mierdas, pero... Pero hay otros que... Don Cachino. Don Cachino. El mismo Robert De Niro, de vez en cuando que sale en una película esa de David Oroz, o sea, ¿no? Una de esas... Sí, también ese es otro que... Los focacers chiquitos y los focacers más pequeñitos y... Está viendo una entrevista la del programa este nuevo que tiene Alec Baldwin. Alec Baldwin Show, que es como un talk show y tal, que estaba de Niro. Y el bicho, sin duda, o sea, por ejemplo, él tiene inversión en el restaurante Nobu. La compró él con unos socios y luego compraron el hotel donde estaba el restaurante y luego abrieron... Es el dueño de esa... O sea, el bicho es multimillonario por ahí. Entonces, es un cara de setenta y pico años, marico, que hace cine con todo ese poco de plata. Es porque quiere. O sea, si él hace la mierda esa de intern, no lo hace por dinero, güey, lo hace... Bueno, que le vendrá bien, obviamente, ¿no? Porque él lo dice. No, yo trabajo también por seguridad para mi familia, no sé qué, pero no tiene necesidad, güey. Entonces, es más raro todavía que se presten a hacer esas mierdas porque no es por... porque se está muriendo de hambre, ¿sabes? Sí, exacto, exacto. Pero de repente lo ves, qué sé yo, en American Hustle, en... en la película está con Brad Cooper y Jennifer Lawrence, ¿sabes? y el tipo lo hace bien en esas películas, o sea, hace lo suyo, pues. Porque es que, por ejemplo, todas las películas, él actúa bien en todas, el problema son volviendo a lo mismo del guión. Exacto, porque en la de los focos, en la primerita, primerita, coño, esa película es buena, chamo, esa película se puede ver. Sí, sí, sí. Y en la escena esa cuando al carajo le dice, Ben Steere le dice que coño, que todo lo que tenga persona se puede ordeñar, oye, es como que, bueno, tengo personas, puedo ordeñar mi comedy gold ahí, ¿eh? Claro, pero es todo el guión. Sí, sí, de bola. Y ese, ese tono así de serio que tenía, le venía perfecto para esa película, ¿sabes? Entonces, sí, obviamente es difícil llegar los años, Richard Donnell hizo bastante, yo creo, para lo agresivo que es ese ambiente, sobre todo para los directores que no tienen ni cara, ¿sabes? Sí, exacto, además, el niño este era el niño de Indiana Jones la segunda, no sé si era la primera esa o esta. ¿Cuál? ¿El chino? Creo que, sí, es el mismo de Indiana Jones y Temple of Doom. ¿Y qué más hay por ahí? Bueno, creo que son todas las caras que conocemos aquí, los ochenta. Pero sí, la película, volvemos a lo del otro día, si la viste de pequeño, te va a aguantar de puta madre. Si eras indiferente como yo de pequeño, ahora te parecerá que está muy bien. Sí, yo creo que un niño hoy en día se la ve y la disfruta. Le podrá parecer eso, lenta, ¿no? Pero yo creo que hoy en día como todo, como todas las películas para niños son como tan antisépticas, así, que no pasan ese tipo de vainas. Estos hoy todos sanitos siempre porque de repente hay una película que los cajitos están diciendo groserías y están jartándose y a lo mejor eso le engancha con eso. Sí, sí, eso sí. Sí, que le parezca como si hablaban mis padres cuando eran niños, ¿sabes? Así dirán. Pero siempre se ha hablado de un Los Bunis 2 que nunca salió. Se sigue hablando todavía, es cuando aparece el rumor. Coño, pero eso sí ya, eso sí olvidé. Y se podría hacer, en cualquier día lo veremos que lo van a hacer, pero pero hasta ya. Ya, sí, esta vaina de la nostalgia ya está cuando, o sea, vende saínas nuevas. Y nos vamos a escapar, simplemente va a pasar más veces y punto, cada vez más. No tiene pinta, quiero decir, no tiene pinta de que por los próximos décadas se vaya a bajar la... No, por supuesto. Por supuesto. Va a continuar hasta que hasta que ya deje de dar plata, pero la industria de la nostalgia está fuerte ahorita, pero en todos, en la ropa, en los discos de vinil están de moda otra vez, o sea... O sea, que tampoco lo veo mal porque es una manera de ver, si... El problema es el estancamiento, ¿no? Lo que decimos en los remakes y tal, pero si se valorara todo eso y existiera lo nuevo conviviendo las dos cosas, bien, pero el problema es cuando es todo, la siguiente cosa es algo que ya se hizo, ¿sabes? Stranger Things es lo más esperado para el target que tenía que hacer una película como esta que no está existiendo, ¿sabes? Y luego las hace y no las ve nadie, como la de ¿Tuviste Attack the Block? Sí, sí la vi. Attack the Block, por ejemplo, me parece de puta madre porque son niños actuales con una situación extraordinaria tipo Spielberg y tal, pero, pero, ¿cómo lo llevarían unos niños ahora? Como son ahora, ¿sabes? Yo me gusta más que la que salió en ese... Esos niños no existen, ya esa mierda pasó, ¿sabes? Sí. Es que salen también, unos niños ahora, es mentira que agarren unas bicicletas y váyanse a rodar por ahí, o sea, mentira que eso va a... O sea... Y en realidad el Train Your Things esa mierda es para los padres, esa mierda son los adultos los que ven esa mierda, eso lo roban los niños. Sí, seguramente. El appeal, weón, es para uno, weón, ya esa mierda... Por eso te digo, el Train Your Things puede ser lo que tú quieras, pero no es la siguiente vaina en este estilo de vainas de niños y tal. Ah, no, por supuesto que no, por supuesto que no, no sé. La puedes ver, la puedes tripear porque al final también es una amalgama de puras vainas que te gustan, ¿sabes? Te gustan las películas de Stephen King, te gustan las películas de los 80, te gustan Stephen Spielberg, o sea, al final es una amalgama de todas esas cosas. Sí, pero... Pero... No es una curiosidad. Realmente, si tiene algo más allá de eso. Si fuese una curiosidad, así como los cuentos de la cripta, una mierda de esas, algo más de culto y tal, pero al ser un fenómeno así, se convierte en un fenómeno porque es novedoso para mucha gente y me da rechera que sea tan novedoso para la gente que tiene esta vaina aquí en las narices, vean, y no se dan cuenta hasta qué punto realmente están robándose esta gente las vainas, no haciendo homenajes, robándose. Sí, sí, porque aparte roba esto, o sea, de todos los clásicos, de The Thing, de Alien, de Stand by Me, de los Goonies, o sea, de la película que tú quieras, de los ochenta, algo tiene. De Freddy Krueger, de Takati, de Stand by Me. O sea, tiene de todo. Entonces no... Coño. Tiene todo pasado por el filtro este nuevo de que las vainas son más calmadas, más... Eso, más satinizadas. Por ejemplo, cuando Spielberg y George Lucas hicieron Indiana Jones, ese estaba inspirado en seriales, seriales y vainas de los años cuarenta y vainas, ¿no? Y eso estamos hablando del año ochenta, casi los setenta. digamos que había pasado casi el mismo tiempo, ¿no? Treinta, cuarenta años. Pero ellos crearon un personaje nuevo, marico, con aventuras nuevas, se sentaron desde... Me inspiro en esto. Y ahora desde cero todo estaba en adelante. Lo mismo era Star Wars, ¿sabes? Star Wars también. O sea, de hecho, la vaina de Star Wars surge como un guión ahí de una idea para hacer una película de Flash Gordon y los tipos no le quisieron dar los derechos a George Lucas porque eso iba a ser una mierda. Y Spielberg quería hacer una película de James Bond y tampoco le dan los derechos. Y George Lucas le dijo, olvídate de esa vaina, vamos a hacer esto. O sea, que al final, esa es la creatividad, se inspiró en una vaina, pero salió algo totalmente nuevo, coño, porque ahora eso es tan difícil de que pase. Sí, porque más allá de lo que hablábamos hace ratito, de Stranger Things, vamos allá de las referencias, vamos allá del homenaje, va directamente a... No es un remix, es como una regurgitación de la vaina, ¿sabes? Y tiene demasiado éxito, esa es la otra que me joda a mí, ¿sabes? Y ojo, a mí me gusta, yo la veo cuando salió, la vi los ocho capítulos como un día, y la segunda también la vi rapidito, pero bueno, pero sí es verdad que coño, pero sí, pero obviamente me daba cuenta de lo que estaba viendo y entendía que lo que me estaba gustando no era el señor Things en sí, sino cómo me hacía sentir que era como que como me hacía sentir la vaina que te hacía sentir cuando eras niño. ¿Qué se parece a esta vaina? ¿Qué se parece a esta otra vaina? Y ya está. Ya está. Entonces, nada, tío, al final, los bunnies en ese sentido, pues sí, será un clásico y creo que eso era retro hipster que ir por ahí diciendo que lo que me gusta de Stranger Things es que son unos niños en bicicleta, no sé qué, como si no hubiese existido toda esta mierda. Y ya para concluir, te digo que la vieja mexicana esta que se encuentra en los diamantes tiene corazón de oro, porque eso era para que se fuera para atrás. Para que se fuera corriendo porque aparte la han maltratado toda la película, se han burlado de ella. Te vamos a encerrar, te vamos a matar. Era perfecto para que la vieja dijera así, ¿sabes cómo es la vaina? Ay, ya no. Se la entrega completa, ya es, en fin. Sí. Rosalita. Qué conclusión de mierda. Bueno, ¿qué película vamos a sacar en el próximo? Si quieres, yo pongo las cotufas. Oye, las actú. Las actú de microondas, una novedad. No, pero yo tengo la máquina de cotufas, no te preocupes. Ah, bueno, qué bueno. Tú compras ahí y lo echas directamente, listo. Bueno, yo creo que vamos a ver algo más reciente, ¿no? Del año en el que estamos. Ok. Ok. Ya no se saca en el flamenco, sino que se saca en el blockbuster. O en el yamin. O en el yamin también. Porque el yamin es más para el hentai. Starship Troopers. Coño, clasicazo. Polver Joven. Polver Joven, el afamado director de películas como Robocop, Total Recall o Basic Instinct para ese momento. Y Showgirls. Y Showgirls, claro, nunca la podemos dejar de lado. Entonces tenemos, bueno, una buena peli ahí en la recámara para empezar el año 98 con un buen pie, ¿sabes? O con una buena pata de alguien asqueroso. Así que no se la pierdan. Starship Troopers, la verdad, bueno, vamos a ver si aguanta o no aguanta. Yo creo que nos vamos a llevar a una sorpresa, ¿verdad? Yo pienso que lo mismo. Vamos a sobrepasar nuestras expectativas. Bueno, si quieres lo que hacemos es que quedamos y nos vamos juntos al Locustor y la alquilamos una vez. No saludar al latero, no te quedes hablando mucho tiempo con el recogelatas que hay en el camino, por favor. Bueno, pues es el que me recomiendo las películas. Coño, con razón hemos visto tanto clásico. Como que te dijo Junior, ¿no? Sí, esa fue la última que vimos. Ese fue el que te dijo el chiste de si todos los mendigos follan bien. Claro, esa es una inspiración, ese carajo. Bueno, Baptiste, esta va por ti. Solo las películas originales proporcionan la calidad que usted merece. No se deje engañar. Dígale no a la piratería. A la piratería.